Bienvenido Si yo por otra vez quieres ser más que corazón Tú tienes el dolor por mí, no te voy a decir Báilame y canta mi canción Yo veo que tus ojos van a soñar Bienvenido Universo del ritmo Sueña por hoy, sueña por amor Bienvenido Mega, era, ching Tú y yo por otra vez quieres ser más que corazón Tú tienes el dolor por mí, no te voy a decir Báilame y canta mi canción Yo veo que tus ojos van a soñar Bienvenido Universo del ritmo Sueña por hoy, sueña por amor Baby, no tienes control Bienvenido Universo del ritmo Sueña por hoy, sueña por amor Bienvenido Universo del ritmo Sueña por hoy, sueña por amor Baby, no tienes control Bienvenido Universo del ritmo Sueña por hoy, sueña por amor Bienvenido Universo del ritmo Bienvenido 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 Universo del ritmo Arriba, vamos amigos Universo del ritmo Universo del ritmo Universo del ritmo